Maestros disconformes con una reciente reforma al sistema educativo incendiaron este miércoles oficinas de tres partidos políticos, así como la Contraloría de Educación Pública del Estado de Guerrero, la capital regional de Chilpancingo, en México. El miércoles se trató de la jornada de protestas más violenta desde febrero pasado, cuando el presidente Enrique Peña Nieto promulgó una serie de cambios a la Constitución, que modifican la estructura de educación básica de México. Los maestros que provocaron los incendios habían cerrado en varias ocasiones la carretera que comunica Ciudad de México con Acapulco, una de las vías más transitadas del país. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dijo que las protestas rompieron el diálogo que existía con los inconformes y anunció que los responsables de los ataques serían castigados. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dijo que el presidente Enrique Peña Nieto El gobernador de Guerrero, el gobernador de Juárez, dijo que el presidente Enrique Peña Nieto,